Música Música Como de siempre Música Música Ahí esta el gestor de todo esto Esto quedó de Maradona Jajajaj Este era el legado Amor y cabrón vamos VAMOS CARRAJO Música Música Muito impressionante Es que todo esto ¡Abreloj! ¡Abreloj! ¿Cuál es lo que te ocurrió? Contratando lesiones. A ver, mostraba, mostraba. ¿Cuál fue tu sesión? Sensual, güey. Cagó a Pomo y cagó a Tohillo. ¡Abreloj! 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 ¡Abreloj!